Otro último momento, información exclusiva tiene que ver con otro de los escándalos de la semana, Bake Off, hay novedades, Carlos Monti. Sí, exactamente, porque corrió hoy temprano por el WhatsApp de los productores de NFE, que han tomado una decisión, que se filtró por un error de la gente de promociones de NFE, y el adelantamiento del final que va a salir, o parte del final que va a salir este domingo. Bueno, esto promovió una serie de encuentros entre la gente de legales del canal y la gente de legales de la productora de Turner, para ver cómo hacían para solucionarlo. Entonces, han tomado esta decisión. A ver. Como ya se sabe que Samantha va a estar en la final, y se sabe que la que queda eliminada es Agustina, y quedan Damián y Samantha, van a reformular, a reeditar el final del programa de este domingo, para que luego que se entienda bien cómo es la final final del domingo 5. Es decir, repito, el final que vamos a ver... Yo me pierdo porque lo miro a la nata, entonces me pierdo todas estas cosas. No entendí mucho. No, no, no te aflijas, no te aflijas, pero es muy fácil. El final, el final es el día 5. Como ya se adelantó lo que iba a suceder por un error de promociones, este domingo se va a reeditar para que quede definitivamente que Samantha y Damián, son los dos finalistas que lo van a decir o van a reeditar como para que no quede descolocado esto que ya se supo de antemano cuál iba a ser la definición del programa de este domingo. Puedo sumar de aspecto, pero es mínimo, sí. Cortito, no, que están viendo también porque Samantha tenía muchas entrevistas pautadas para dar, Lozano, Marley, revistas, y Telefe está tratando de bajar de todas estas entrevistas. Dios mío, seguirá esta historia.